Desde la Federación de Fraternidades Cruceñas saludamos a todo el pueblo cruceño y convocamos a cada una de las fraternidades a sumarse a este paro multisectorial de 48 horas del día lunes 8 y martes 9 de agosto. Presidente, la Federación de Fraternidades siempre estará firme en las luchas del comité que comanda el Comité por Santa Cruz. Gracias por la invitación. Gracias a la Federación, gracias a todas las fraternidades que hacen la vida social de esta Santa Cruz hermosa. Gracias a ellos tenemos lo que es ahora la sociedad cruceña, la sociedad que busca mejores días, que busca para todos, para todos los bolivianos, que busca educación, que busca salud, que busca la inclusión de sus hijos en las universidades, que buscan que el municipio reciba más recursos para poder transformarlo en obras. Gracias y nos vemos el 8 y el 9 en las calles, protegiendo nuestras rotondas, protegiendo nuestras calles, protegiendo la economía de nuestro departamento y de nuestra Bolivia amada.